Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Si andas en bajo nada, tomando vino, pensando en nada Yo vivo a mil por hora, tomando ron en la madrugada Si tú prefieres salir y andar de compras con tus amigas A mí me apasiona fútbol y de parranda y cerveza fría Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Si tú solo tomas sopa en una tancita, ¿qué voy a hacer? Yo soy de buenas chuletas, unas papas fritas y buen comer Engañada siempre al Facebook, al Instagram y no quieres salir Yo me voy para la fiesta, nos vamos todos a divertir Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Me mando un potaje de rojo, con queso duro Ese es el bueno Los bomberos la hay